Solía comentarse que cuando un político era sospechoso de haber cometido corrutelas desfalcos durante el ejercicio de su encargo, pues saliera con un amparo tatuado en el pecho. No que lo llevara en un papel dentro del bolsillo del saco, sino que definitivamente se lo tatuara en el pecho. Tal parece que es el caso de Enrique Peña Nieto. Sale vergonzosamente de la presidencia con un amparo. No se lo tatúa aún, pero lo lleva en el bolsillo. Un amparo que le concedió su gran amigo Medina Mori, el ministro de la Corte que llegó ahí por recomendación del propio Enrique Peña Nieto, quien ya adivinaba que tendría que tener a un aliado en la Corte o varios aliados en la Corte como tiene, para cubrir las espaldas. Es una vergüenza que un presidente de México se vaya del cargo con un amparo, porque él sabe que sí cometió delitos, que sí defraudó, que sí traicionó a la patria. O como lo vio usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas muchas gracias y muchas, muchas noches.